Muchísimas gracias Rosana, Jorge, muy buenos días, los saludo con mucho gusto, por supuesto también a todos ustedes en casita. Es momento de comenzar con la información del tiempo que nos espera para el día de hoy en algunas de las ciudades principales de la República Mexicana. Comenzando con Ciudad Juárez, bueno el día de hoy la temperatura máxima será de 29 grados Celsius, la mínima desciende a los 15 y mantendremos ese cielo mayormente despejado. Mientras tanto en Chihuahua capital se mantiene el cielo con presencia de nubosidad, alcanzando una máxima de 31 grados Celsius, la mínima desciende a los 11 grados, se mantendrá temperaturas aún agradables, esto principalmente durante la tarde manteniendo... Información de las calles, vemos a través de la aplicación de Waze, nos reportan que hay un accidente en toda la zona metropolitana, la calidad del aire es buena. ¿Hay más información? Nos reporta el índice más alto, se encuentra en la estación de Santa Fe, son 106 puntos y meca, partículas suspendidas al momento en esa zona, se considera calidad del aire mala, como en Loma Dorada con 103 puntos y meca ya en esa zona, 95 en las pintas, siendo regular, Rodolfo bajó un poco a diferencia del día de ayer, mientras que las demás se mantienen también bastante... Sin embargo, las temperaturas no se verán afectadas, continuaremos principalmente por la tarde presentando temperaturas cálidas. Acapulco, Guerrero alcanzando los 29 grados, como máxima Oaxaca los 33, si usted va a viajar a la Ciudad de México hay probabilidades de precipitación para el día de hoy y además temperaturas cálidas y agradables por la tarde alcanzando los 27 grados Celsius. Para Guadalajara, Jalisco 34 grados, esto al centro de la República Mexicana, mientras tanto al sur también predomina un cielo nublado con temperaturas que continúan siendo bastante cálidas, que van desde los 30 grados en Cancún. Pronto para el resto del país continúa el cielo despejado, tenemos temperaturas máximas cálidas, pero muy muy frescas al amanecer, aquí en la Ciudad de Guadalajara la temperatura máxima cálida llega hasta los 27, 28 grados, al anochecer solamente tendremos 21 grados, es una noche también fresca, mientras que las tardes en casi todo el estado de Jalisco también continúan despejadas y vemos aquí en la Ciudad de Guadalajara los próximos días amaneciendo solamente con 11 y 12, alcanzando 27 y 28 como máximas. Hay más información, continúen con nosotros aquí en las Noticias GDL. Qué gusto saludarlos con toda la ex buena. Hay más información, continúen con nosotros. Gracias Miguel Ángel.